Amigos, el día de hoy me voy a infiltrar en el mundo secreto de Minecraft de mi novia Y es que Fatima, amigos, lleva más de un mes y medio viciada por las noches jugando Minecraft con una amiga suya Y por una extraña razón no me quieren invitar, como si realmente escondieran algo por el estilo Por lo cual, últimamente me ha dado muchísima intriga de qué fregados hay en ese mundo que no quieren que vea Así que esta misma mañana, mientras ella se bañaba, me metí a su computadora para unirme a su red de Hamachi Y a la vez, instalarle en su PC un mod, el cual me va a ayudar a mí a convertirme en hormiga Para así, mientras ellas estén jugando Minecraft por la noche, yo pueda entrar a espiarlas como si fuera un insecto Y ver qué es lo que hacen todos los días que tanto me esconden Pero amigos, antes de continuar, quiero presentarles Opera GX El mejor navegador más rápido y súper personalizado para nosotros los gamers Y que es tan genial que puedes pasar de esto a esto ¡Wow! ¿Qué es esto? Opera GX es tan personalizable como un mundo de Minecraft En el cual puedes modificar cualquier cosa, lo que tú gustes Ya sea los temas, aquí por ejemplo, oscuro Cambiar el color de algunas cosas de aquí Las líneas, los colores El tipo de fondo, como lo quieres Hasta cargar tus propios fondos ¡Oh, perro! Hasta puedes elegir fondos de pantalla animados Como por ejemplo, si entro por aquí y escribo aquí Minecraft Puedo poner por ejemplo este ¡Y tarán! ¡Órale! Está súper bonito, ¿eh? ¿No te pasa que tu PC arde como un lago de lava al querer usar el navegador y el Minecraft o cualquier otro juego al mismo tiempo? ¡Pues Opera GX! Es el único navegador donde tú puedes limitar ¿Qué tanta RAM o qué tanta CPU quieres que use el navegador? Para que si al momento de jugar tengas el mejor rendimiento Y por si fuera poco, también puedes limitar el uso de tu internet del navegador Para así, si estás descargando en una película y estás jugando al mismo tiempo Pues que la descarga no te afecte al momento de jugar En el lado izquierdo de Opera GX tenemos un montón de accesos directos Que puedes personalizar como tú quieras Pero quiero enseñarles este de aquí que se llama GX Player En el cual puedes acceder a toda tu música Ya sea que uses Spotify, Apple Music o YouTube Music Donde puedes disfrutar de tu música favorita En cualquier momento de forma cómoda Mientras ves pues tus memes, ¿no? Y para cerrar con broche de oro Opera GX acaba de lanzar su nuevo servidor de Minecraft En este servidor encontrarán muchas modalidades como Skywars, Bedwars Murder Mystery Para poder entrar solamente tienes que dirigirte al servidor de Discord de Opera GX Verificarte, dirigirte al apartado de GX Minecraft Server Y ahí encontrarás las IPs disponibles Y listo, ya podrás entrar al servidor También dentro del servidor de Discord podrás participar en sorteos, eventos Y torneos de Minecraft de Opera Pues nada amigos, descargense Opera GX Que va a estar en el link que te descarga en la descripción Y muchísimas gracias a Opera GX por confiar en mí y patrocinar este video Ahora sí amigos, continuando con el video Al momento de entrar a la computadora de Fatima amigos Desactivé su chat para cuando yo entrara a su mundo Pues que no hubiera ningún anuncio de que pues yo entré Y me puse creativo y lo que sea Para que ella ni nadie de su chat de Twitch Se dé cuenta que yo entré a su mundo, ¿no? Dejen su buen like si es que les gusta la bromita de hoy amigos Ok amigos, ya estamos en Minecraft y ya Fatima comenzó su stream ¿Cómo están amigos? ¡Bienvenidos! Hola, el día de hoy vamos a estar jugando Minecraft un ratito Aquí está amigos, vamos a chismear un poquito a ver qué encontramos Ojo, Fatima no se va a dar cuenta que yo voy a entrar amigos ¿Por qué? Porque tengo todo perfectamente calculado para que nadie se entere que estoy en el servidor Todos mis movimientos están fríamente calculados Ok amigos, Fatima ya entró al servidor Y ya entró a su amiga, su amiga Maki Que se llama Maki De hecho amigos, ella es cómplice amigos Ella ya sabe lo que vamos a hacer el día de hoy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! Por el momento, cualquier cosa que yo haga Ya sea ponerme creativo, poner cualquier cosa Fatima no ve el chat ¿Por qué? Porque se lo desactive Bien pensado Woody Pero bueno amigos, aquí estamos Hay que tener mucho cuidado porque no sé dónde se encuentra la casa de Fatima Acá hay algo, estoy como que entre árboles Tengo miedo que me vayan a descubrir amigos Imagínense que me descubran Apenas voy comenzando y que me descubran Eso sería tontísimo la verdad La verdad, las cosas como son Aquí está, aquí está, aquí está Ok, la casa es rosa, creo que es esta casa amigos Ahora vamos a tomarnos nuestro jugo de chiquiturina ¡Pum! Ahora soy ¡Una hormiguita! Soy una hormiga amigos, soy una hormiga Ahí está, ahí están mías, allá están Oye, tremendo mapa que se han hecho a mis espaldas, eh Malditas, jamás me han invitado a jugar con ellas ¿Cómo es posible que no me quieran? Pues esta es nuestra casita amigos Nuestra humilde morada es esta Tenemos un puerquito Puerco base ¿Cómo pueden ver mi tamaño? Soy como una mosquita, soy una mosca tal cual Ok, bien Acá tenemos una salita como que de estar Miren, con una fogatita bien bonita Armaduras Oye, la neta Le han echado muchas ganas amigos La verdad, eh Tremendo mapa que se han aventado a estas chicas Aquí tienen una cúpula al parecer Algo así por el estilo Donde tienen Oye, tienen aquí cositas buenas, eh Tenemos acá pinocho Mira, acá cofrecitos Por si queremos guardar cositas Ok, al parecer aquí tienen como un cerdito ¿Por qué el cerdito se llama Abrambas? ¿Por qué el cerdito se llama Abrambas? Casa de mi esposo Ok, ok, ok A ver, a ver Creo que esto se está volviendo un poco personal, eh Casa de mi esposo Y ponen aquí un cerdito Y le ponen Abrambas ¿Quién hizo esto, eh? ¿Quién fue? Ok amigos, a lo que estoy viendo el directo de Fátima Están como que en un lugar Como de cofres Y abajo tenemos Cuarto de cofres y hornos Tenemos un poco diamante Pero con Maki ahí se hizo unas cositas Casa de Fátima No pasar Prohibido Hombres Prohibido hombres Al lado Uy, uy, uy Voy a entrar a la casa, amigos Ok, me escondo aquí, me escondo aquí Ok amigos, tengo miedo de cagarla, amigos Van al segundo piso Bueno, ahora vamos a la parte de arriba Que es nuestro cuarto Dormimos juntas Maki y yo Van al segundo piso Yo estoy aquí escondido Yo estoy aquí escondido, amigos Tengo miedo Están arriba, amigos No sé qué están haciendo Tengo un diario secreto Que nada más Maki y yo Lo hemos leído Eso no lo muestes, amigos No Eso no lo voy a mostrar Sospechoso ¿No les parece? Acuéstese, amiga Ok, están durmiendo Déjenme salgo Déjenme salgo Para que suerman Ok, ya se durmieron Ok, ya se durmieron Qué bueno que me salí Qué bueno que me salí Porque si no Sí se daban cuenta, eh Estuvo cerca No Ok, ok Casi la cago Casi la cago Casi la cago Puta, casi la cago Bueno, amigos Saliendo por nuestra puerta izquierda Nos encontramos con una pinche albercona Miren nada más Ok, amigos Están en la alberca Están en la alberca, amigos Si Fatima Mira ¿Qué están haciendo? Están en la alberca Se están divertiendo Está bien Son chicas Unas chicas Tienen que tener alberca Para divertirse, vamos Tenemos hasta un trampolín Ándale Para aventarnos clavadas Miren Me voy a escabullar la casa Ok, estoy viendo su Ok, está Ok, vamos Rápido, rápido Corre, Bram Corre Corre Vamos acá arriba Vamos acá arriba Vamos ahora A ver nuestro granero Miren Cofre de Maki Ok, Maki Vamos a abrir tu cofre Tiene hierro Ok, mochinga hierro Mochinga hierro Ella, Maki Chingazo Madre tu hierro Ahí estamos Voy a llegar un poquito Para hacer una armadura Ok, aquí tiene una armadura Ok, están, amigos Están en el granero Diario de Fati Ok, aquí tiene un diario Dice Querido diario Hoy es mi primer día En mi mundito de Minecraft El tonto de Abram Ha querido entrar en él Pero no lo he dejado Pienso que es muy listo Pero no sabe Que me prepararé Para ser la mejor Minecraftera que exista Ok, no tengo mucho tiempo Querido diario Estos días He avanzado mucho Con mi mundito Y el tonto Bas Volvió a intentar entrar aquí Pero ha fallado Y seguirá fallando Porque no sabe Que me estoy volviendo Muy experto en esto Seguiré informando El avance ¿Qué es esto? Querido diario Este mes Ha sido muy sorprendente Tengo un mundito Muy bonito Y cada vez estoy Mejorando más y más Le he puesto Un nuevo sobrenombre Al tonto de Abram El tetas El tetas Bas Ya que tiene unas ubres Muy grandes Por eso este apodo ¿Qué pido, güey? Sigue con intenciones De entrar al mundito Pero estoy segura Que si lo hace Me destruirá todo Seguiré defendiendo Este mundito Querido diario Hacemos la batalla No quería Y estoy en sus casas Soy miniatura Soy miniatura Vámonos de aquí Vamos rápido Corre, corre, corre Ok, ya hicieron cuenta Hicieron cuenta del desmadre ¿Qué? ¿Qué pasó? Dejaste abierto Pero, no, no Según yo Sí cerré Yo no recuerdo Porque nos salimos Por la puertita de allá Ya se dieron cuenta Del incidente, amigos Perfecto Creo que es momento De ir avanzando Con mi plan maestro Primeramente, amigos Les voy a destrozar El cultivo Chingue su madre, amigos Chingue su madre El cultivo Vamos a brincar Usted es diabólico Brincarán, brincar Brincar Como si no fuera Oh, maya Corre Se lo voy a dejar así Espero que se den cuenta, amigos Vamos a matarle Sus animales, amigos Lo voy a chingar Todos los animales Muertos A ver, pollito ¡Muere! ¡Mueren, ovejas! ¡Mueran todos! ¡Malditos imbéciles! Ojo, amigos No se lo tomen ustedes A pecho Tengo una copia De este mapa, amigos Así que tranquilos, eh O sea, Fátima De esto no va a perder nada Solamente es una pequeña bromita Para que piense que Perdió todo Cuando realmente Pues no También el burro ¡Mueran todos! ¡Porque no me quisieron imitar! ¡Mueran todos! ¡Por no imitarme! Tom Huevos Como los que le faltan Al Abraham Ok Ok, 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 ok Si en estos momentos Pensaba Destruir poquito De lo que hay Ahora con más razón Creo Que les voy a destruir todo, eh ¡Les voy a destruir todo! Ahora la vemos O la derraman Ok, no sé dónde Aquí están Ok, bien, 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 bien Se me acaba de correr Una excelente idea, amigos Vamos a poner unos creepers ¡Sí! ¡Que explote todo esto! ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres creepers les gusta? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! Ahora me voy a chingar el pastel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Naca, naca! El pastel ¡Mmm! ¡Qué rico pastelito! ¿Qué haces que te hablas De historias de Herobrine Y el Minecraft? No, ¿qué es eso? ¡Uh! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Sí! ¡Ahí vienen! ¡Corre, Blanc! Es como Un Monstruo, ¿no? Que se mete Al El mundo A asustarte A romper Tocosas ¡Oh! Ok, no me ven Me asusté No sé quién Creo que su amiga Acaba de nipar acá, amigos ¿Eh? Bájalo aquí ¡No! ¡Corre, Blanc! Otro acá ¡Uh! ¡Shit! Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Al parecer están haciendo Una especie de casa No sé si la casa esta Vaya a separar a su amiga O algo así Pero están haciendo aquí algo, ¿eh? Se va a hacer de noche Tienen que dormir Ok, perfecto, Blanc Creeper Más Creeper Más Creeper Más Creepers ¡Qué chillen, Creepers! ¡Qué chillen! Ok, bueno Vámonos 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 Hay que ir a dormir No, es que no se exploten la casa Ya se van a dormir A ver qué pasa A ver qué pasa ¡Sí! ¡Entren! 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡No! ¡Me pasé de lanza! ¡Me pasé! ¡Me pasé! Estamos fregados No lo vi Te lo creo que no lo vi ¿Qué? ¡A los cultivos! ¡No, no, 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 no! ¡No! Mejor vamos a dormir Ahorita arreglamos Duerme, 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 duerme Ok, ya no dormí Ya no dormí ¡Salte, salte! Ok, me salgo ¡Uh! ¡Me mamé! ¡Me pasé de puto! ¡Me mamé! Ok, ya vieron el cultivo Ya vieron el cultivo Ya vieron el cultivo Ya vieron el cultivo ¡No! 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 ¡Maki! ¡Mi caballo! Tiro al banco Hicieron, hicieron cuenta Hicieron cuenta Hicieron cuenta Hicieron cuenta Hicieron cuenta Amigos, la gente del chat No sospecha de mí Por primera vez, amigos La gente del chat de Fátima No sospecha de mí Vamos a acabar con esto De una vez por todas Me da un poquito de tristeza La verdad sí me pasó un poquito Ok, pobrecitas, amigos Pobrecitas Están reconstruyendo todo Pobrecitas Lo bueno que Tengo copia, amigos Tengo copia del mapa No pasa nada ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Me vio Fátima? ¿Me vio? ¿Me vio Fátima? A chingar ¡Hola! ¿Qué pido? Maki, tienes las puertas ¡Me miré! ¡Me miré! Amigos, editor, por favor Editor, por repetición Por repetición Me acabo de ver en el directo Supe chiquitito Me acabo de ver ¡Maki, chingar! ¡Qué pedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, perra! ¡No! ¿Qué pedo, Maki? ¿Hola? ¿Escuchaste la campana? ¿No fuiste tú? Vamos a tocar la campana La campana, 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 la campana ¡Corre, corre, corre, corre! Ok, Maki ¿Escuchaste tú? No Ok, voy a quitar la campana Es que creo que sí Están pasando cositas raras Vamos a incendiar el establo ¡Sí! ¡Vamos a incendiar el establo! ¡Sí! ¡Rápido, incendiemos toda esta mierda! ¡Rápido, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahora, corre! ¡No! ¡No! ¡Se está quemando! ¡La granja! ¿Con qué la paramos? ¡No tengo una cubeta! ¡Agua! ¿Por qué me hicieron cuenta? ¡Escaron cuenta! ¡Vuela, vuela! ¡El establo se está quemando! ¡Se está quemando el establo! ¡No! ¡No! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Aquí tienen la fuente! ¡No voy a romper la fuente! ¡Me vale madres! ¡Me vale madres! ¡No! ¡Se saló, se saló, se saló! ¡Ay, me quemo yo! ¿Allá están tratando de salvar el establo? ¡Pobrecitas! Mira, casa de mi esposo Mira, amigos, aquí me tienen a mí ¡Miren! ¿A ustedes les parece justo y les parece chistoso esto? ¡Sí, güey! Vamos a hacer algo Un poco travieso, diría yo, ¿eh? Un poco travieso Un poquito travieso Amigos, neta, creo que ahora mismo soy el favorito del diablo, ¿eh? Ok, amigos Ya les dejé la trampa Ahí están Ahí están, amigos Están construyendo ahí la cabaña que están haciendo Ok, ok ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿A dónde van? ¿Mensas? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Por qué van para allá? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, mi hermano! ¡Ese es el río! ¡No! ¡No! ¡Ahora me vuelvo a ver el gigante! ¡Gigante! ¡Kira! ¡Qué pedo! ¡Ya no quiero! ¡Qué pedo! Estuvimos juntas Todo el rato Ahora Abraham Se va a convertir en ¡Qué chingamos! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Qué pedo! Pues es el babosa Al que no dejábamos entrar ¡Bromita! 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 Nadie sospechó de mí Nadie sospechó de mí Nadie Nadie sospechó Lo hice tan bien Tan perfecto Que nadie sospechó de mí Gente del chat ¿Ustedes sospecharon de mí al principio? ¡No, no! ¡Vete a la chingada de mí! ¡Vete a la chingada de mí! ¡No quiero nada! ¡Aguanta! ¡No quiero nada! Y nadie quiere saber nada ¡Nadie quiere saber nada! Tengo copia Tengo copia del mapa ¡Tengo copia del mapa! ¡Te lo juro! ¡No te diste nada! ¡Tengo copia del mapa, Fátima! ¡No! Amigos, por favor Dejen su like, por favor Dejen su like en estos momentos Creo que ha sido la broma más perfecta Y más divertida que he hecho, la verdad Una de las más divertidas Así que, amigos Dejen su like, por favor Y síganme en Instagram Amigos, para que no piensen Que Fátima perdió todo No, amigos Aquí está su mundo, eh Hice una copia de seguridad Antes de hacer este video, obviamente Aquí tengo todo como tenía ya antes Así que al rato Que se le pasa el coraje Pues le pago su mundo Ya como estaba todo bien, ¿ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!